Me refiero a visitar, visitar a gritar el sol con una loca Palabras no me tocan, la venta y un golpe Yo pronto voy a estallar, yo quiero estar tranquilo Y necesito hacer una desolación Me toco un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nada va a mi acera ¿Cómo dicen? Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Va a tu, Dios! ¡Qué lindo, Dios! Así Y yo estoy aquí ¿Cómo estás, Cabo? ¿Cómo estás, Cabo? ¿Y qué? Y mi corazón y mi corazón Siempre brillará Y yo Y yo te amaré Te amaré por siempre Y veras no te crees en la cama Que los demás se van a atrasar ¡Vamos! 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 ¡Viva el mundo! ¡A bailar! ¡Viva el mundo! ¡A bailar!